Y seguimos acá haciendo cumbia algo más programa número 7 Así es, programa número 7 Este programa que nació en el mes de abril de este año Acá en Radio Urcupine M1550 Tuvimos dos años en otra emisora Pero bueno, lo importante es seguir acá haciendo radio Así que vamos a continuar con este programa número 7 Y una de las sorpresas que habíamos programado para este programa Ya que va a haber una gran noche en Cori Megadisco hoy La más gratis lo tuviste ahí saludando a toda la gente Con el saludito para esta noche en el boliche Después vas a tener acá a Margo Que en un ratito ya se viene con la entrevista Pero ahora es el momento de ellos Es el momento de Banda Bustamante En este programa número 7, como digo, nuevamente de cumbia algo más Marcos, un gusto tenerte acá en la radio ¿Qué tal maestro? Bueno, buenas tardes a toda la gente De esta radio tan escuchada Un saludo enorme a toda tu gente Así que mi nombre es Marcos Bustamante Bueno, estamos acá con los cantantes Agustín, Abel, que también se van a presentar A ver Agustín Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo andás amigo? ¿Qué tal? Un placer enorme estar en tu radio Un gusto que estén acá después de haber arreglado la entrevista de la semana Con Jorge Fuxes Así es Bueno, les decíamos que teníamos ganas de tenerlos acá en la radio Que se están presentando seguido en el boliche, por supuesto Acá en Cori Megadisco Y es un gusto para nosotros que estén acá en la radio Sabemos que es una banda que nació hace poquito Así es, así es, tenemos seis meses Bueno, vamos por decirte si vos querés En tan poco tiempo te cuento que estamos trabajando bien Estamos presentando nuestro show en todo Buenos Aires En todo el país Te comento que ya hay giras Hay un montón de proyectos que ya vienen Ya programados Hace semanas atrás Así que estamos muy contentos Mandamos un saludo enorme a la gente A la gente que nos acoya A Ricardo Banhai Producciones Bueno, a Coquito Fux también Otro representante Bueno, a toda la gente que realmente apoya a la banda ¿No es cierto? Sí señor Es una banda, podemos decir Que nace con la idea de Dejarle a la gente, digamos Un ritmo nuevo O sea, traer un estilo diferente a la movida tropical Así es Contanos un poquito Marcos, vos que sos el creador de esto Y que tenés varias trayectorias allá en la movida Varios años, ¿no? Venimos hace 15, 20 años Para los que no te conocen Más o menos ¿Quién es Marcos Bustamante? Bueno, hicimos En cuanto a lo que es producción El grupo Rafa Que es el más conocido, digamos Después con Antonio Río Que también es conocido ¿Cómo no? Y el grupo Potencia Con dictador Para otros músicos también Los Ávila También tuvimos que ver Un par de temas Tenemos ya un par de grupos más Pero bueno Dejamos ahí Pero son los más conocidos ¿No es cierto? Los más conocidos que hiciste vos En la cual Bueno, ahora estamos con Manda Bustamante Estamos muy contentos de presentar esto Que viene muy bien Viene muy bien Y venimos Bueno, con mucha expectativa ¿Viste? Con muchas ganas de poder Mostrar nuestro show Te cuento que tenemos 15 músicos A ver el escenario Bueno, ahí quiero cantar Eso es lo que me impactó Al haberlos visto Un gran repertorio, ¿no? En escena Hacemos temas Sí Digamos Una gran cantidad de músicos Cosa que para mí Lo he visto mucho Que he tenido la oportunidad de presenciar En grupos de cuarteto ¿Viste? Que se suben una Por eso son la Banda Bustamante Claro Son una banda Claro Somos 15 músicos Y hay 5 5 instrumentos De caño Bueno, tenemos percusión 6 personas en percusión 3 cantantes En la cual Acá falta presentar todavía cantantes Acá estaba Abenito Y Sebastián Que llegó hace ratito Así que Vamos a ir presentándolos Acá en el micrófono del lado Por donde quieran venir A los cantantes De Banda Bustamante Bueno, acá está uno de ellos ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes Mi nombre es Abel Maldonado Soy uno de los cantantes Y acá estamos con toda la onda Mostrando lo que estamos haciendo Muchachos Y el más pendejo Dicen la chica El más joven El que más levanta De la Banda Bustamante Casado o algo Se puede hablar O está comprometido No, soltero No, soltero No, soltero Hola, qué tal Sebastián Maldonado Habla No, no soy el hermano De Abel Casualidad que tenemos Los mismos apellidos Sí, bueno Nada, saludos a la gente De Pompeya A la gente de Soldati A toda la gente De Zona Sur Toda la gente Que va a venir Esta noche seguramente A verlos A la gente de Bajo Flores También Y bueno Obviamente Bueno, cuéntenos un poquito Cada uno de los tres Si es la primera incursión Que tienen en la movida Tropical O ya venían de otros grupos Ustedes Cómo es el pasado ¿Cómo es el tema? Bueno, yo soy Agustín También otro cantante Banda Bustamante Bueno, sí Yo estuve con otra banda Un poquito Anterior a esta A ver, a ver Ahí me dice el operador Que te hace En la cual Que lo conocía Marco Ahí O sea, estuve en otra banda Tuviste Sí Un par de banditas Montecristo 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 Que gran grupo Sí, señor Grupaso Pero esto Esto es algo más Digamos Esta es la oportunidad Para vos Es el salto A digamos Algo más importante Un pasito más arriba En trayectoria Bueno, el resto de los chicos A ver ¿Ya tuvieron otros grupos antes? No, no Yo vengo de otro lado Yo hacía folclore antes Cantaba folclore Música popular Música popular Correcto Y bueno El amigo Agustín Que él Estaba metido en el tema Nosotros somos amigos ya de antes Ajá Y vino y me propuso Y bueno Y lo pensé Lo pensé Y Acá está Me quitó Me quitó Me escuchó Y acá estamos ¿Y cómo te sentís por ahora? Digamos Decís bueno Esto es lo mío Me gusta O diría Volvería En el fondo Decís volvería No, no porque Te gusta la música A mí me gusta A mí me gusta cantar A mí me gusta cantar Y lo bueno de esto Es que no Lo que tiene Marcos Es que si bien es muy profesional No te quita la esencia Que vos tenés Yo sigo cantando Como cantaba Cualquier otro tema Y bueno Y lo otro es que Me gusta el profesionalismo Como que se maneja esto Es muy distinto Es todo muy Venimos a tal hora de ensayar A tal hora nos vamos Sacaste este tema Hacemos esto Hacemos lo otro Y es todo muy puntual Profesionalismo Una palabra Que vos dijiste Claro Muy profesional Exacto Igual tendrás un momento De distensión Ahí Sí, sí, sí No hay problema Una vez que se logró El trabajo que se quiere Ya después podemos hacer Lo que tenemos Bueno Y el otro que me falta A ver Me dijiste tu nombre Sebastián Anduviste por alguna otra banda En la música En otro terreno ¿Cómo es? Últimamente estuve En un grupo De la colectividad peruana En Macoviz A ver Vení tú Acercate un poquito No capta bien Ahí va Bueno Estuve en un grupo De la colectividad peruana Macoviz Bueno Conocido en el ambiente De la colectividad peruana Y nada Estuve como 8 años Y después Estuve bastante tiempo En la colectividad boliviana También Trabajando así En fiestas Lo que es Fiestas peruana Ya sos de la familia Acá entonces De core De la colectividad de la radio Bueno Entonces bueno Ahí están presentados Los chicos Los cantantes Bueno Me dijiste que hay Bastantes músicos Sí Sí Tenemos 15 músicos En escena Bueno Hoy vamos a estar presentando Yo de Banda Bustamante Creo que después de Pabrito Vamos a estar ahí con Camargo Pabrito está Ahí está Camargo Que también se va a presentar Después de usted Saludos 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 A la gente de Camargo A la gente de Camargo A la gente de Lama Grande También Que esta noche Vamos a tener el gusto De compartir también con ellos De ese año Son todos colegas Gente conocida Ya bueno Y Espero que les guste Obviamente Saludamos a A todo el público Del core Que más que seguro Que esta noche Vamos a brindarle un buen show El fan club De Banda Bustamante También También al fan El fan club Qué grande Bueno Están escuchando la radio Entonces la M1550 También tenemos página web Nosotros www.elgulazo.fm.com Vamos a subir todo Vídeo Fotos Así que Te invitamos esta noche Te invitamos esta noche A los chicos también Vamos a estar con todo el equipo De Vamos a gustar Un saludito Para el programa Ahí en el escenario Te vas a acordar A los chicos de Fumbia Algo más Ahí te lo cantan Mira que tiene El micrófono Tiene más sensibilidad Lo voy a grabar Hacerlo acordar Ahí Ahí está Ahí te hacemos la señal Bueno A la gente de la radio A la gente de la radio Bueno Vamos a escuchar un tema más Y después te voy a preguntar Un poquito Cómo se viene En los próximos Si va a estar Por salir Si a la venta Si hay alguna gira programada Y eso Mira Este tema Que elegía La verdad Me gusta mucho Uno de los que más me gusta Motor y motivo Que tiene Es de un grupo peruano Es originario este tema Es de un grupo de allá El grupo 5 Me dice acá El grupo 5 El grupo 5 Bueno En este caso Una gran versión Por Banda Bustamante Ahí la tiene Siente más Programada Fernando Vamos a escuchar Motor y motivo De Banda Bustamante Esta noche En core y megadisco Con Camargo Y da más gratis No te olvides Esta noche Avenida Ságen 459 Barrio de Pumpella